Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Receta para Gringos. Hoy tenemos la oportunidad de bienvenida a Kyle, el campeón de tenis de mesa del Canadá. Gracias, gracias. Hola, Kyle. Hola, Samuel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Kyle, tú eres canadiense. Tú eres canadiense. Sí. Y tú eres quebequiense también. Efectivamente. Y esta porque hoy yo decido de hacer una receta del Quebec. La putin. Pero está un putin especial. Está la putin postre. Kyle, ¿tú puedes, por favor, decir los ingredientes? Tú los alumnos que lo miró a nosotros, por favor. Sí. Para los gorjes necesitan 250 mililitros de harina, 60 mililitros de mecena, 2.5 mililitros de polvo de masa, 1 mililitro de bicarbonato de sosa, 1 mililitro de sal, 2 huevos, 45 mililitros de azúcar moreno, 60 mililitros de aceite de canola, 60 mililitros de aceite de canola, 250 mililitros de canola, 250 mililitros de leche. Para los platanos necesitan un platano y 250 mililitros de pepitas de chocolate. Para la salsa necesitan 250 mililitros de azúcar, 60 mililitros de agua, 125 mililitros de quema, 35% caliente, 2.5 mililitros de sal de mar y 60 mililitros de mantequilla. Para los instrumentos de cocina necesitan tajones, una espátula, cucharas, un horno de gofre, por favorito para la salsa de acción 12 mililitros de agua, 60 mililitros de agua, 60 mililitros de agua y 60 mililitros de agua. Ahora, voy a hacer la presentación de la receta. La duración de la receta va a estar dentro de 30 a 45 minutos. Y los ingredientes son muy básicos. Entonces la receta está barata. Y como lo dice, vamos a hacer un postre. Vamos a hacer la receta. Pero antes, vamos a lavar las manos. Lavar las manos. Y secar las manos. Para los gofes de Kimero, mezclando la harina. Con la mezcena. La levadura de polvo, el picarbonado de sosa y la sal. Y de segundo, con el látigo, estoy mezclando los huevos. Con el azúcar moreno. Hasta que esté blanco. De tercero, estoy añando el aceite gradualmente. De cuarto, he degrado los ingredientes secos y la leche. De quinto, estoy mezclando. De quinto, estoy mezclando. Y voy a dejar reposar la receta durante 10 minutos. De sexto, estoy haciendo los gofres en el horno de gofres. De septimo, estoy poniendo las bolitas de chocolate en un baño de agua. Ahora, en octavo, estoy cortando la platana. A los banderas. De sexto, estoy poniendo las bolitas. De sexto, estoy poniendo las bolitas. El chocolate está ahora fundido. Y para la nueva etapa, está mojando los platanos en el chocolate. De sexto, estoy poniendo las bolitas. 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 Y para la salsa, de ondicimo estoy poniendo las bolitas de chocolates negros. Y para la salsa, de ondicimo, estoy poniendo las bolitas de chocolates negros. Y die, 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 die. mamá, mamá, mamá. Ana, trasero, ¿eh? Voy a hacer el caramelo. De duze ac… due... Duos... des sciendo… decimo. De duodécimo... décimo, estoy levando el azúcar con el agua, levando a ebullición, perdón, el agua con el azúcar. Durante que el caramelo levante a ebullición, vamos a hacer un juego. Vamos a jugar a Shooter. Las reglas son muy simples. Tenemos cinco vasos de Tabasco y vas a tener cinco preguntas. Si tú respondes bien, yo bebo, pero si tú respondes mal, tus bebés ¿Cuál es la capital de la Francia? Madrid, Londres, Toulouse, París. ¡Paris! ¡Ay, ay, ay! Debes ver. ¿El sabor caliente? Sí. Ok, según una pregunta. ¿En qué capital europea se puede pasar? Va a ser por la plaza Damm. Viena, Amsterdam, Berlin, Colonia. ¿No sabes quién es? Eh, Amsterdam. Sí. Debo beber. Ok, próxima pregunta. ¿Quién es Picasso? ¿Un actor, un pintor, un empresario, un cantante? ¿Es un pintor? No, 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 no. Sí. Debo beber. ¡Ah! 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 Próxima... pregunta. ¿Quién es el autor del Lobo este... este pario? Robert Louis Stevenson, Milan Gundera, Hermann S. Goethe Goethe? Gracias, Dios, señor Tú bebes Compe, compe Y la próxima pregunta La última ¿Cuál es el deporte británico por excelencia? Tennis, cricket, polo, fútbol Sí, cricket Gracias, críbe acá En español Jesus Christo Cristo Ah 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 De desci percero, en ajendo, la crema Y la sal De decimocuarto estoy añadiendo la mantequilla Para la próxima etapa Estoy han robado Las fritas con el caramel Está ahora el momento de la degustación Para reemplazar las fritas tenemos la gofre abrigada del caramel Gracias Ni Para reemplazar los quesos tenemos el plátano con el chocolate Mirad 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 La salsa de chocolate Bueno apetito Gracias Para nosotros la receta está muy difícil porque no tenemos una buena educación de la cocina Pero para una persona que tiene más calificación en cocina está muy 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 simple Para comer necesitas una cucharilla y una bola Aquí está el fin del programa Pero lo siento la receta está en el sitio web del programa Y gracias a ti Kyle para tu visita Gracias Gracias Samuel Y nosotros nos vemos la próxima semana Adiós 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 Adiós